Hola chicos, hoy vamos a ir a San Juan, se me escupió el sueño, ya quería ir, nunca había ido para allá ni nada de eso y vamos a ir hoy, espérate, vamos a ir hoy a San Juan, este, no, hoy no estoy guiando a mi no me gusta guiar, por cierto, miren mi bulto que guiando ahí, está bien chup, este, nada, vamos a ir a San Juan, vamos a Plaza América, va a estar súper chévere, yo nunca he ido por allá sola, así como, no sé, grande, pero pues, nada, vamos a ver cómo nos va el día de hoy, que espero que esté súper chévere, ya estoy emocionada nada chicos, nos vemos ahorita, cuando vayamos llegando, o por la autopista, haré un pequeño espacio, nos vemos bueno, pues estamos echando gasolina, porque no tenemos, tenemos mucha, pero mejor para venir que lo voy a lamentar, ya chequeamos la guagua, si no nos da agua, de aceite, está todo nítido, así que el día de San Juan va, porque va así que no hay nada, que no pueda hoy interrumpir eso, nada chicos, nos vemos ahorita, así que, nada, nos vemos bueno, con esto se sabe que ya yo no soy mecánica, primero, ya estamos helidos, segundo, no sé echarle aire a mi guaguas, o creo que voy a terminar yéndome con calor y son, creo que son casi las 12 de la tarde, ay, a ver, a qué hora llego allá, bueno, nos vemos no, no, no bueno, ya vamos llegando a San Juan, vamos para, directo para pasar a América, este, intento fallido por echarle aire a mi guagua, lamentablemente, porque aparentemente, 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 es el compresor que está dañado, así que también que compro un compresor y un bonete, luego, perfecto, vamos para mi bolsillo, nada, ya vamos a ir llegando, tengo calor, tengo que bajar los quintales, porque ahora me puedo subir, pero tengo mucho calor, así que sí, pero tengo mucho hoyo, aquí en Puerto Rico, hay más hoyos de cafetera, y de cada 100 hoyos, el puertorriqueño coge 102 hoyos, para que vean, para que vean, perfecto, no hay mucho napón, sabes que ya está a San Juan, por eso a nadie le gusta salir a San Juan, yesss, llegamos, mira eso, mira eso, está bien lejos, me parece como si yo nunca hubiese venido para San América, ¿verdad?, pero pues, que no sé, es la emoción de venir ahora, como en mi guagua, y sola, y pues no sé, no sé, está cool, un poco más adentro, bueno pues, ya llegamos, ya me estoy subiendo a la escalera, estamos tirando unas fotos en la escalera, este, llegamos acá a la plaza de la América, que rico, ay, ya estoy loca, adivinen para donde yo voy a ir, adivinen, 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 para en máquina, todavía, yo iba a decirle aquí, ya estás aquí, y no me sabe, nada, ya estoy loca por ir en máquina, vamos a ver, sí se cae como me hallo, le voy a morir, estamos en la tienda Maica, a ver si lo muestres este pero como aquí es comer bueno vamos a ir al time off ahora si que es mucho yes yes realmente hoy yo muero feliz voy a jugar en el que no sucediera dios virtual yo muero se lo pego a ver que esta aprendiendo mucho vamos a ver la 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 Hola, soy Melissa, y yo voy a ser tu guía guía de hoy. Welcome aboard. Floating high up here in the clouds, it's clear how the Andes mountains protected the mysteries of the ages for so long. The citadel of Machu Picchu is built in such a remarkable location. Can you see it down there? Look just a bit to the right. It was the royal retreat of the Incan Emperor, and it was built over 500 years ago. You know what's crazy? Machu Picchu sits between two fault lines, but that didn't stop if you would have made it. They put their stone structures like jigsaw puzzles so that they could move apart and come back together. But they may have worked as an astronomical camera. After all the stars had a deep spiritual influence on the Incan. Here, let me show you what they saw when I was going. There, look at the Milky Way. The Incan saw shapes and constellations just like other cultures, but they also saw images in the dark places between the stars. Likeữa la luna! Alright. We've seen everything here. La última parte de la Tierra es la Guadalajara, sobreviviendo a la Citadel. La primera vez en los festivales de los festivales. Oh, parece que el mundo está trabajando con nosotros. Mira esas luces, las luces, las luces, las luces, las luces. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué cool! ¡Se me quiere comprar! ¡Yo tengo una niña interior muy muy curiosa! Estoy aquí en la tienda Disney Yo soy Moana Yo soy blanca pero soy Moana ¿Qué? ¡Nicotón! Saldré con algo Yo lo más probable sí Con tanta tienda que hay aquí Yo nunca voy a llegar a Time Out Tenemos que pasar una odisea Esto es como ver a tu... a la primera mujer Y encontrártelo en una cita Es algo así ¿Cómo ver el cuadro de Johnny Depp? Ah no, yo estoy hablando de eso Estoy hablando de mi emoción por llegar a Time Out Pero así ahí está mi papi chulo de Johnny Depp Mi macho Ese es mi hombre ¡Ah! Te encontré esa misma auto Aquí ya llegamos ¡Ah! Estoy emocionada ¡Qué caña! Llegamos al fin Yo sentía que ya no iba a llegar nunca ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Una foto ahí, no, el mundo Aquí Bueno chicos, ya son las 6 de la tarde Este, creo que ya mismo va a oscurecer Creo que voy a ir despidiéndome ahora Pero antes de eso, miren que chularía Que casadilla No sé, a lo mejor no me despidan ahí Mejor ahorita grabé algo más Bueno chicos, nos vemos luego Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado el video de Espérate que no se va Los remedios casados por Puerto Horro Por Madre Puerto Horro Este, espero que les haya gustado ese video Y que me sigan apoyando como lo están haciendo hasta ahora Muchas gracias a todos por su apoyo Nada chicos Los veo en el próximo video, los quiero Bye Bye